Los mucoseles son lesiones benignas de las glándulas salivales. En la mucosa bucal existen diferentes glándulas salivales distribuidas en toda la zona que vierten la saliva de esas glándulas hacia la cavidad oral mediante pequeños conductos. Los mucoseles se producen cuando se tapa o se rompen estos conductos salivales que transportan la saliva de la glándula a la cavidad oral, creando una lesión inflamatoria con contenido de saliva. Cuando es por obstrucción del conducto por cálculo se le llaman cialolitos. Los más frecuentes son en piso de la boca y se conocen como ránulas. Las ránulas es cuando hubo afectación de las glándulas submandibular y sublingual. Los mucoseles son lesiones muy comunes que aparecen con mayor frecuencia en el labio inferior por ser una zona en la que está más fácil tener algún traumatismo o mordedura, el que está más expuesto. Se caracteriza por su crecimiento fluctuante. Crecen, se pinchan y vuelven a crecer. Y su consistencia es parecida a un globo con agua. Los mucoseles se pueden observar desde un color traslúcido hasta un color violáceo. Son blandos a la palpación y tienden a crecer y a disminuir de tamaño con rapidez. El contenido del mucosele puede salir y vaciarse si te lo pinchas, si se traumatiza, si se rompe. Este contenido puede vaciarse, pero va a volver a llenarse. Pero hasta que el conducto afectado no se ha tratado quirúrgicamente, la lesión de mucosele no va a desaparecer. Se requiere siempre biopsia para llegar al diagnóstico definitivo. Es muy frecuente en niños y en jóvenes porque se muerden, están haciendo deportes, llegan a traumatizarse, pero también es común en adultos. El tratamiento es la eliminación quirúrgica de la lesión acompañado de un estudio histopatológico para así descartar lesiones tumorales de glándulas salivales. Si tienes alguna lesión como esta, no te la pinches, acude a un patólogo bucal, a un cirujano maxilofacial para que te atiendan y te traten el problema de la raíz porque si te lo estás pinchando o tú mismo lo estás abriendo para drenarlo, va a seguir y a seguir. Lo mejor es que acudas a consulta, te evalúen y realicen los tratamientos necesarios. Si te gustó este video, suscríbete aquí a mi canal de YouTube. Si me estás viendo en otra red social, dale like y nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao!